Bueno, vamos a por la segunda parte, pero antes de nada, si queréis saber el porqué de estos ejemplos, os recomiendo ver el primer vídeo de esta serie. Ya os he puesto unos ejemplos con los verbos que más comúnmente usan la palabra to, pero hay algunos que suelen ir acompañados por otros terminados en ing y algunos otros que suelen usar las dos opciones dependiendo del contexto. En este vídeo os voy a poner ejemplos de los verbos que más usan la segunda opción. Y aquí pasa algo muy curioso, porque todos los verbos que indican inicio, pausa, final o continuación es muy habitual verlos acompañados por verbos en ing, pero voy con los ejemplos. El verbo start habitualmente te lo puedes encontrar tanto en pasado como en presente, así que para estos ejemplos usaré el auxiliar del futuro will. Si quiero decir que empezaré a trabajar o me pondré a trabajar a tal hora, diría I will start working at 8am. O si quiero decir que empezaré a prepararme después de desayunar, diría I will start getting ready after breakfast. O por ejemplo, empezaré a hacer la cena o me pondré a hacer la cena sobre las 8, diría I will start cooking by 8pm. También, con el verbo stop, podría decir que pararé de estudiar o dejaré de estudiar en torno a las dos, por poner una hora. I will start studying by 2pm. Pero precisamente con este verbo es más común usarlo para dar órdenes en presente, por lo que ya no necesitamos indicar la persona a la que nos dirigimos. Por ejemplo, stop studying. Aunque precisamente con este ejemplo quedaría mucho mejor en negativo. Don't stop studying. Que sería algo así como que no dejes de estudiar o no pares de estudiar. Otro ejemplo, si quisiera decir que dejéis de discutir o que paréis de discutir, diría stop arguing. En el caso del verbo keep or continue, es más común encontrárnoslo en conversaciones en futuro. Por ejemplo, si quiero decir que voy a continuar buscando o voy a seguir buscando lo que sea, I will keep looking for something or I will continue looking for something. O por ejemplo, si quiero decir que voy a seguir usando el portátil, en inglés sería I will keep using the laptop. O si estoy en una típica limpieza profunda del hogar, después de un descanso diría I will keep doing the housework or I will continue doing the housework. Pero con el verbo finish or end es más habitual usarlo en pasado. Así que usaremos la segunda forma siempre y cuando no pronuncimos el oxidatil. Por ejemplo, he terminado de hacer ejercicio sería I finished working out. O si terminé de hacer la maneta, diría I finished packing the suitcase. También entran en este grupo los veros que indican nuestros gustos. Por ejemplo, me gusta salir a correr o disfruto haciendo footing, diría I enjoy going jogging. O si me gusta ir a la cama tarde o disfruto durmiendo tarde los fines de semana, diría I enjoy sleeping late at the weekend. O la típica respuesta de examen a la pregunta de qué te gusta hacer podría ser I enjoy reading a good book, que sería algo así como decir me gusta leer o disfruto leyendo un buen libro. O también con el verbo love cuando algo te encanta, como por ejemplo me encanta tomar el sol. Sería I love sunbathing. Pero también el verbo love lo usamos mucho en conversaciones habituales en pasado. Por ejemplo, si quisiera decir que me encantó verte, diría I loved meeting you. O me encantó pasar un rato con vosotros. Sería algo así I loved hanging out with you guys. ¿A qué molan las tarjetas? Pues os dejo el enlace para poder descargar totalmente gratis las flashcards de los verbos con la opción más común. Y donde también podréis descargar el estuche completo para hacer las frases enteras. Si tenéis alguna duda dejad un comentario y si no, nos vemos en el tercer vídeo donde os pondré ejemplos de los verbos que más usan el tú y el ing a la vez. Cheers!